Veo que todos están ciegos, ya no quiero estar así De los que estaban en cero, Dios ha escogido lo más vil Los demonios me persiguen, yo no me puedo dormir Yo no me puedo dormir Por eso es que ando con mi arpa Te has visto que avisa un tiraba la lanza A Pablo picaron el cuello por venganza Aquí no hay miedo, varón, los tuyos se cansan Por eso yo no creo en ganga Tolmero a tus enemigos vendió las armas Hay muchos que están a punto de perder su alma Aquí no hay miedo, varón, los tuyos se cansan Siempre real, mi negro nunca fake Tengo una corona, rey, rey Libre de pecado, ey, ey Ven, mira pa' acá, ey, ey Quiero más palabras y más dones Los salvos ya pasaron los portones Se entregó Cristo pa' que nos perdonen Se entregó Cristo pa' que nos perdonen Presos, espos, el cielo, close Te llevan, la rose, a la tumba, los bros Camino, dos, te hiciste, famos Pero la fama no va a salvarte del infierno Fue difícil pero lo logramos No teníamos fe y multiplicamos el grano Escarnecieron, de mí hablaron Jesús dice que ama y no amaron Por eso es que ando con mi arpa Te has visto que avisa un tiraba la lanza A Pablo picaron el cuello por venganza Aquí no hay miedo, varón, los tuyos se cansan Por eso yo no creo en ganga Tolmero a tus enemigos vendió las armas Hay muchos que están a punto de perder su alma Aquí no hay miedo, varón, los tuyos se cansan El mundo sabe lo mío, mis hermanos están dormidos La música del mundo la tiene el cerebro comío Lo que tenía por ganancia como basura lo miro Aquí estamos bendecidos Por tu alma oro everyday, everyday Curri sigue a Cristo, no sé clay, no sé clay Dios no puede ser burlado, es soberano Pa' avergonzar a los sabios se les cogió lo más vil Como pueden vivir así La luz vino a los hombres y quisieron quedarse así Tu crees que yo estoy aquí por chiste, vos despierta Tu tienes la puerta abierta Conocerás la verdad, entonces te darás cuenta Que el father dejó al diablo y no lo quiere de vuelta Por eso es que ando con mi arpa Te has visto que avisa un tiraba la lanza A Pablo picaron el cuello por venganza Aquí no hay miedo, varón, los tuyos se cansan Por eso yo no creo en ganga Tu almero a tus enemigos vendió las armas Hay muchos que están a punto a perder su alma Aquí no hay miedo, varón, los tuyos se cansan Yeah, yeah, yeah Alejandro, Mayri La gloria es de Dios Dímelo, varón, homi Dímelo, Edu Estamos tratando de contrarrestar un poquito el daño En el Ipsis ¡Suscríbete! SousAS